¿Cómo es el futuro del transporte? En 1956 tenía este aspecto, cuando apareció el primer prototipo de coche autónomo. Pero ahora los coches autónomos que ves en la ciudad se parecen más a esto. Y esto, bueno, esto puede venir del futuro. Es medio rueda, medio hélice, gíralo así y rodará, gíralo de otra manera y te levantará. Vamos a averiguar qué otras tecnologías del futuro podremos encontrar aquí, en Ginebra. El think tank suizo Rinspeed cree que la mejor idea es cortar los coches en dos. El concepto, llamado microsnap, tiene una parte autónoma de conducción llamada monopatín, mientras la sección superior puede ser un vehículo de pasajeros así como un camión de reparto. El chasis y los cuerpos, o cápsulas como nosotros las llamamos, están separadas. Se utilizan sobre un monopatín dependiendo de las necesidades a determinada hora del día. Eso hace que puedas llevar a gente por la mañana y por la noche, y el resto del tiempo entregar paquetes, etc. Cuanto más inteligentes son los coches, más datos reúnen para la seguridad y la navegación. La firma suiza Wayride dispone de tecnología para mostrar información en directo en un holograma en el parabrisas. Esto es una experiencia de navegación en realidad aumentada. Puedes ver la velocidad, la distancia, hasta la próxima maniobra. Es una experiencia de aparcamiento donde puedes ver qué aparcamientos hay libres y cuánto te costará aparcar. Otra tendencia es lo que se conoce como movilidad como servicio. Para explicarlo mejor nos reunimos con el director de Trafi, una marca de Berlín que trabaja en una aplicación que calcula todas tus opciones de transporte para llegar de un punto A a un punto B y te permite compararlas. La experiencia habrá integrado a muchos proveedores de movilidad, no solo mostrará transporte público, sino que también verá servicios de transporte compartido, servicios de transporte por teléfono, taxi, bicicleta compartida, coche compartido, todo incluido en nuestra solicitud. Las nuevas aplicaciones y soluciones de movilidad cambian la forma en la que circulamos por nuestras ciudades, pero viendo la multitud aquí y los productos que se ofrecen, está claro que muchos de nosotros aún nos sentimos atraídos por tener un brillante coche nuevo.